La liebre corre ya y esta vez no va a ser nula. Se nota que los perros a estas alturas andan ya muy igualados de fuerzas y no existen esos huecos entre unos y otros cuando la liebre tira. El clavijo y capote andan ahí, a la greña, codo con codo. Quizás capote parece tirar más, pero nunca hay que fiarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Hasta este pase el punto había sido blanco, pero ahora cambiaban las cosas y había que hilar muy fino ya. Los jueces empezaban a tener trabajo. Clavijo y capote corren la que puede ser su definitiva carrera dado que capote llevaba punto. Y atención, porque la carrera tuvo sus más y sus menos en cuanto a comentarios por parte de los aficionados. ¡Vamos! 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 Al parecer la raíz de esa pequeña polémica que habíamos comentado surge de este pase que puede quedar oculto a la vista de los jueces. De todos modos la carrera había sido muy pareja. El punto rojo supone el empate para Clavijo. ¡Vamos!